Hola, muy buenas. En este seminario vamos a hablar sobre Cloud Computing o la computación que llamamos en la nube. Y vamos a hablar de cuatro elementos importantes sobre el tema este en instituciones educativas, en este caso en la Universidad Autónoma de Madrid y una aplicación de OTB. Básicamente vamos a discutir un poco en qué consiste la computación en la nube. Primero, trataremos también de vislumbrar, que será la parte fuerte, qué aplicaciones tiene en el campo educativo este tipo de recurso y fundamentalmente ver dónde tienen sus puntos fuertes y sus ventajas. Es decir, la experiencia de una herramienta de este estilo en el que el mundo digital y real están tan íntegramente mezclados y los recursos en nube nos facilitan tanto las cosas. Vamos a ver en qué campos en concreto del campo educativo son donde tienen sus fortalezas y sus posibilidades y sus grandes ventajas. No dejaremos de hablar del cuarto y último punto que van a ser los riesgos o las dificultades que entraña que los recursos, en vez de estar en local o en vez de estar en un servidor propio, que están en un recurso en nube, que aunque las instituciones al final tienen el control y el manejo de estos recursos en nube, no deja de ser un concepto nuevo, una manera nueva de pensar las cosas e incluso una manera nueva de entenderlas. En este seminario participaremos varios profesores de la Autónoma, el profesor Juan Manuel Núñez y yo mismo, Melchor Gómez, y esperamos que en este debate y en esta discusión podamos todos enriquecernos mucho, intercambiar puntos de vista y disfrutar de una nueva visión de la realidad y de Internet y de las posibilidades que ello tiene. Muchas gracias, nos vemos.